Atiéndeme bien, sé que dices por ahí Que ya no sé ni cantar, ni baratear Que no sé lo que es la salsa y que punto no estoy en nada Pero yo a ti te voy a enseñar Que yo soy maestro de maestros Criticas a todo el mundo y nunca quieres perder Oye, tú tienes la lengua larga y te gusta presumir Por eso te repito una y otra vez Que yo a ti te voy a enseñar para que no hables más Por eso te repito, mira una y otra vez Que yo a ti te voy a enseñar para que no hables más Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, 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 charlatán Yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Te la pasas criticando Tú eres un charlatán Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Y dice Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Pero criticas a todo el mundo, mira Tú eres un charlatán Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar A la la lea, a la la lea, mon doña lea